Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo las nuevas misiones de código Pirata 4 Ahora veréis como se hacen todas ellas, que son un poquito más complejas Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí por mi canal, suscribiros casi, ayudéis a que mi canal siga creciendo Y estaréis informados de como completar todas las misiones de Fortnite Pero si de verdad queréis ayudar al canal, recordad que aquí en la tienda de objetos Para comprar cualquier cosa, siempre, siempre con el código SIN SANGRE Que así ayudas 100% a mi canal Así que chicos, código SIN SANGRE y vamos a completar estas misiones Bien chicos, para completar esta misión lo que tenemos que hacer básicamente es eliminar a 99 personas Una vez que vayamos eliminando a estas personas, obviamente nos van a dar lo que viene siendo las almas de cada uno de ellos Así que bueno, vamos a ver si somos jugadores para que veáis que se va a completarse la misión Y que no tiene ningún misterio Vale, pues es un jugador Vale Y bueno, veis que llevamos 0 Y ahora veis que llevamos 1, vale No tiene más mentira como se hace la misión Supongo que a lo mejor pues es un poquito rara la misión, bastante rara Pero eso chicos, tienes que eliminar a 99 jugadores No sé si encontrarán los oponentes del juego Pero imagino que por ejemplo el modo recarga y tal, también debería poder contar la misión Y quizás allí os resulte más fácil hacerlo, vale Bien chicos, para conseguir una eliminación doble, mi consejo es que hagáis en dúos, vale Y bueno, pues que lo hagáis en solitario si puede ser Pero bueno, ya eso es como vosotros veáis, vale Bien, lo que tenemos que hacer básicamente en la misión es hacer una eliminación doble Es decir, eliminar a un dúo, vale No hace falta que sean los dos con el mismo tiro y tal Que quizás pues entendáis que sea con el mismo tiro y eso Y bueno, pues obviamente eliminar a un dúo con el mismo tiro O bueno, eliminar a dos jugadores con el mismo tiro es bastante complicado, ¿no? Así que bueno, os equipáis bien y vamos a ir a buscar un dúo Vale, aquí encontré un jugador Así que lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo y su dúo tiene que estar cerca, imagino Vale, ahí está sonando Importante tener los pasos activados porque si no... F Y ahí tenemos la eliminación de uno y de otro, ¿vale? Como podéis ver Ahí hemos hecho la doble eliminación y sale justamente abajo Y hemos hecho doble eliminación, ¿vale? De esta forma pues se completa la misión No tiene más misterio, gente No tenemos que hacer eliminación de matando a una persona con un disparo Y tal, como podéis llegar a pensar que yo cuando he visto la misión digo Digo, ¿así? No, pero es de esta forma como lo hemos completado, ¿vale? Así que bueno, espero que tengáis suerte completándola Es una misión bastante compleja, la verdad No es que sea nada fácil de hacerla Y bueno, pues mi consejo es que lo hagáis o bien en solitario versus dúo O que lo hagáis directamente ya en squad Y busquéis pues eso, a dos jugadores y tal Que veáis que son más malillos y todo eso Para hacer la misión Para esta misión, chicos Nos dirigimos a buscar un mapa, ¿vale? Del tesoro Que lo podemos encontrar fácilmente comprando solo por aquí Por ejemplo, a David John A Jack Sparrow A cualquier pirata, ¿vale? Y bueno, pues aquí le compramos el tesoro Es el mapa del tesoro Y ahora pues chicos Tenemos que dirigirnos a unos 50 Y obviamente, mientras que vayáis avanzando Hacia donde se encuentra el tesoro Que bueno, ahí ya está justamente marcado Básicamente, iremos recorriendo los 500 metros Que nos piden para misión Obviamente, así estamos llegando hacia sitio Pero si nos vamos alejando y tal También se irá completando, ¿vale? Haciendo esto, chicos Bueno, llegamos ahora mismo donde se encuentra el tesoro Pero no hace falta que lo conseguáis ya, ¿vale? No hace falta Lo que podéis hacer es llegar aquí Y ahora pues os movéis un poquito para otro lado Y de nuevo os dirigís hacia el tesoro ¿Vale? Y así podéis ir juntando lo que viene siendo los 500 metros Con un semil mapa del tesoro Tenéis que encontrar 20.000 mapas del tesoro Para hacer esta misión, ¿vale? Bien, chicos Nos dirigimos a la ubicación Donde encontramos a David John Justamente en esta zona del mapa, ¿vale? Así que venís por aquí Y bueno, pues vamos a buscar a este personaje Antes que nada Que está por aquí Como podéis ver Aquí tenemos Hablamos con él Y aquí, chicos Hablando con él Saldrá justamente Sobrevivir a la marca negra Así que le damos aquí Aceptamos Y como podéis ver ahí Nos ponen 3 minutos De... Se está rastreando a tu dirección Sobrevivir durante 3 minutos ¿Vale? Ahora mismo estamos marcados Como podéis ver Se ve marcado de 3 minutos en el mapa Nos ven todo el mundo Y básicamente lo que tenemos que hacer Para hacer esta misión Es simplemente sobrevivir A los jugadores Que ningún otro jugador Nos pueda eliminar Con la marca activada ¿Vale? No tiene más misterio Es así como se hace, chicos Así que aguantéis vivo Durante 3 minutos Si lo lográis Pues obviamente Cometeréis la misión Y bueno Pues si no lo lográis Tendréis que repetirlo Hasta conseguirlo ¿Vale? Para completar esta última misión Tenemos que infligir daño Con armas a distancia ¿Vale? Es decir Con las acopetas no valdrían Con los subfusiles tampoco Se tendría que hacer Con los subfusiles de asalto ¿Vale? O francotiradores De momento No me está sacando ninguno Pero es básicamente Como se completa la misión ¿Vale? Bien chicos Nosotros le damos Dos armas de fusiles De asalto diferente Y con estas Pues nos debería contar La misión perfectamente ¿Vale? Y encontramos A un jugador ¿Vale? Y ¿Cómo veréis Si nos va completando? Aquí está Llevamos 2 de 3 Porque en la otra partida anterior He hecho otro daño Con otra arma Pero como podéis ver Son con eso Con fusiles de asalto Y da igual a distancia Obviamente ¿Vale? Y ahí ya se debería Debería haber completado Ah bueno no Porque seguramente He hecho daño Con esta arma En el anterior partido ¿Vale? Ya hemos conseguido Un fusil de tirador Chicos Y bueno Simplemente tenemos que buscar A este jugador Para infligir daño Y listo gente No tiene más misterio La misión 3 armas De fusiles de asalto O francotirador Para hacer la misión Y bueno Pues eso sería todo gente Así que si os ha gustado El vídeo Recuerden dejar Un pedazo de like Y sobre todo Utilizar el código Sin sangre En apoyo En creador Que se ha ayudado muchísimo A mi canal Y mi contenido Y nada más gente Hasta el siguiente vídeo Chao